¿Por qué estamos innovando con el teletrabajo? Cuando teletrabajamos, estamos generando capacidades personales y grupales para que nuestra organización esté siempre preparada para la realización del trabajo de una manera diferente y efectiva. Con el teletrabajo, fomentamos el uso de la tecnología y las herramientas digitales y esto hace que nuestros colaboradores estén siempre a la vanguardia y sean cada vez más productivos.